Un, dos, dos ¡Ay como empieza eso! Y gracias por las tardes Sesiones de karate Se pone impenetrable Será muy saludable Pero no puedo discutir con ella Lo intento y me atropella Provenos como amigos Seguirá así nocivo Bailando apretados Me siento asfixiado Ese ritmo insoportable Y mi estado lamentable Seguro que se cree super niña Mi novia tiene bíceps Ojo con lo que le dices Mi novia tiene bíceps Ojo con lo que le dices Mi novia es dinamita Qué dulce criatura Extraño su belleza Yo soy un complemento de sus felices Soy igual de caprichosa Pero ahora es musculosa Seguro que se cree super niña Mi novia tiene bíceps Ojo con lo que le dices Mi novia tiene bíceps Ojo con lo que le dices Mi novia tiene bíceps Mi novia tiene bíceps Mi novia tiene bíceps Mi novia tiene bíceps ¡Suscríbete al canal!